Serán más de 3.100.000 euros y con ellos se podrán adquirir a través de compra centralizada 119 vehículos de extinción de incendios. Luz Verde, en el pasado Consejo de Gobierno, esta medida que pretende actuar en la lucha contra incendios. Insisto, es un presupuesto de 3,1 millones de euros que trata de mejorar la dotación del equipo de extinción y prevención de incendios y que lógicamente facilitará la tarea a lo más importante del equipo de extinción de incendios, que es las personas que lo componen y en este caso poner a su disposición la mejor dotación en lo que a vehículos se refiere. Consejo de Gobierno que además ha tomado en consideración la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar en tercero y quinto de primaria por valor de casi un millón de euros, en lo que se prevé pueda superar las 9.500 ayudas individuales por valor de 120 euros como máximo cada una. Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de más de 1.700.000 euros para la residencia de mayores de Maranchón en Guadalajara y 400.000 para la explotación y el mantenimiento de la depuradora de aguas residuales en Valdepeñas, en Ciudad Real.